¡Suscríbete al canal! Haciendo fila, volver a conocerse Bien arriba, y a través de las paredes Y escaleras Que pasan, suben y bajan Es otra No es otra No tienen gran distancia Solo la contra Y yo quiero ir A las escaleras Esas que Suben y bajan Que muy quietas Ellos me llevan Hasta Su interior Y Gracias Por subir Y bajan No 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 A las escaleras esas que suben y bajan Que muy quietas ellas me llevan hasta su interior Y gracias Por subir y bajar Y gracias Por subir y bajar Y yo quiero ir a las escaleras esas que suben y bajan Y yo quiero ir a las escaleras las escaleras